¡Mira, mira, mira qué pedazo de pinta! Un postre ultra cremoso que se prepara muy fácil y además sin horno. ¡Hola, golosones! Hoy preparamos un postre muy fácil que se hace bastante rápido y que además no necesita horno. Así que manos a la obra que hoy toca disfrutar a tope. Empezamos por la base. Ya verás qué sencillo. Coloca cuatro huevos de los grandes, de los de tamaño L, en un recipiente amplio. Le sumas una cucharada de azúcar. Y además vamos a batirlo. Así que coge unas varillas, no hace falta ni que sean eléctricas, y dale caña hasta que se vuelva una textura espumosa y uniforme. Una vez que lo tienes le sumas 180 gramos de harina, que es más o menos una taza y un tercio. Y a mezclar una vez más. Le vamos a dar vueltas y vueltas hasta que nuevamente tengas un líquido sin grumitos, liso y uniforme. Y ahí es donde le vamos a añadir lo siguiente, que va a ser leche. Como ves, lo hago poco a poco. Son dos tazas o 400 mililitros. Pero voy añadiendo y removiendo poco a poco para que se integre. ¡Más fácil! Una vez que lo tengas totalmente líquido, le sumas 3 cucharadas de mantequilla calentada para que esté líquida también. Y le das vueltas para que se integre nuevamente. En este momento, para, crúpate las manos y deja sin hacer nada durante 10 minutitos para que la cremita se pose un poquito. Este truco te dará un resultado final perfecto. Ahora nos vamos a una bandejita que tenga molde. Utiliza cualquier bandeja grande apta para tu horno. Y si no tienes una silicona como esta, colócale un papel de horno para que no se te pegue. Y luego, ¡hora hornear! Tengo el horno precalentado a 190 grados, que son unos 375 Fahrenheit. Coloco en la parte medio-baja, con calor arriba y abajo. Y pasados unos 20 o 25 minutos, ¡mira qué pintaza coge! Cuando lo veas doradito por arriba, a sacar del fuego y dejar que vaya templando. Mientras tanto, cogemos queso crema o de untar. Es que el relleno es súper fácil. Dos tazas más o menos, unos 400 gramos. Le vamos a añadir azúcar glasa al gusto. Yo recomiendo poner dos cucharadas bien, bien colmadas. Y luego, nata o crema de leche, que esté tanto el queso como la nata bien, bien frías. En este caso, pues ya sabes, una taza o 200 mililitros de nata o crema de leche. Lo vamos a batir las tres cositas juntas, con unas varillas eléctricas, hasta que se te quede una textura espumosa y densa. Y entonces, ya le damos la vuelta a esta maravilla que acabamos de hornear, colocando un papel encima o un par de siliconas como acabo de hacer yo. Le das la vuelta, retiras el papel de la base o la silicona de la base y lo rellenas con la cremita que acabamos de preparar. Sí, sí, la de crema de leche y queso. Vamos a colocarla encima y como estará un poco pastosa, la estiramos para que cubra toda la superficie. Luego le colocamos fruta dentro. En mi caso, unos cuantos arándanos, unos 100 gramos. Y luego, a enrollar, que esto ya lo tenemos preparadito. Fácil, rápido y delicioso. Decora con azúcar glass y a gozarlo. Y mira, 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 qué maravilla. Qué cremosito con esta capa de este esponjoso bizcocho. Más encima con arándanos lo tiene todo. No me digas que no apetece una buena rebanada y disfrutar como el dueño de este tenedor que seguro que te está dando un poquito de envidia. Está buenísimo. Fresquito, potente, sin horno, fácil de hacer. Lo tiene todo. Como siempre, aquí te dejo listado con ingredientes y cantidades exactas para que lo puedas hacer en tu casa sin ningún problema. Y si quieres preparar otra cosa de esas de que se te cae grabar, no te pierdas el vídeo que sale en este cuadro. Pulsa para verlo porque te va a encantar. Sí, sí, dale. Mira qué pinta. No digas que no apetece. Madre mía. Y mientras yo, a seguir gozando. Me voy a partir otro cacho. Esto está buenísimo. Dame, 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 dame. ¡Qué rico! ¡Qué rico!